Vamos a ver, si, si, si que está bien cargado uno que esté hecho ya, pero aquí hay uno que se llama File Example, esto está, eh, Basics, Bear Minimum, Bear Minimum, ¿qué significa? Bear, ¿qué significa? Lo más básico de todo, ¿qué es esto? Y aquí ya escribís el código que yo he puesto, que voy a poner ahora, ¿vale? Este código, recordad que aquí le tenéis que seleccionar la placa Arduino Mega, Omega, bueno, si todo el mundo tiene Mega, luego verificar y luego subir, Bear Minimum.